Ahora que se ha deshecho de Alden, toca ir a Paul Kessler. Desde un punto de vista estratégico, le tiene atrapado en el distrito histórico. Diríjase al puente levadizo de la calle 19 y ábralo, así tendrá una vía de escape. 20 segundos. ¿Dónde va a estar? Estaré donde me necesite. 5 segundos. Ya me lo habían dicho antes. Hola y muy buenos días. Soy Aien Maki y este es un capítulo más de Infamous. Estamos ya cerca del final, digo yo, porque bueno, solo nos falta esta ciudad y bueno, o sea, no manches. Es muy pequeña, aparentemente, este distrito es muy pequeño, distrito histórico. Por aquí me pareció haber un... Pero parece que me equivoqué. Hoy es sábado 9 de... ¿Qué suena así? Sábado 9 de septiembre del 2017. Y nuestra misión es, aparentemente, hacer algo con un puente. Supongo que ese puente. Tengo que bajarlo, o por el estilo supondré. Como digo, estamos ya muy cerca del final. Estamos a unos cuantos capítulos. Diría yo, unos 2 o 3. Quizá. La semana que viene ya llega la nueva capturadora. Ya... La semana pasada, en el capítulo pasado, les comenté que ya estaba... Que ya me estaba molestando bastante. Los problemas que me estaba dando. La capturadora actual. Y ya terminé comprando otra capturadora. Ya la compré. Y ya me llega la semana que viene, aparentemente. Se supone que el jueves 14 me debe llegar. En todo caso, la semana que viene ya debo estar grabando con la nueva capturadora. Viernes, o el sábado, o el domingo, o el sábado. Tengo que hacer pruebas. Para enfrentarte a lo que se avecina. Así que he decidido acelerar las cosas. Adaptarse o morir. Ya sabes. Bueno, empezamos. En una misión secundaria, de este lugar, me enfrenté a unos que se quedan invisibles. Parecidos a este, pero invisible. Puro atropeado. Pero todos tenemos un papel que desempeñar. Ella también. Y por eso está aquí sentada a mi lado. He colocado una serie de bombas en la ciudad. Y cada una explotará a una hora determinada. Si no desactivas alguna, antes de que explote, ella muere. ¡Caul! ¡Cabrón! He activado el cronometro de la primera bomba. No te queda mucho tiempo. Ok. Ya la encontré. Pero no sé qué hacerle. Ok, vale. Con eso vas a. Hostia, acá atrás hay uno gigante. Con razón sonaba acomodado. Corre, 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 corre. Y aquí va. ¡Suscríbete! 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 Ok, hay que matar a todos ellos supongo Rebotó la bomba, rebotó la bomba Maldita sea Luego me mato con mis propias bombas Y de hecho me pasa muy Seguido ¿Qué? ¿Y el gigante? Ah, vale Sé lo que significa Triss para ti, Cole ¿Cuánto la quieres? Pero tú no tienes el papel de desempeñar Ella también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna, antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Ah, me voy a morir Sé lo que significa Triss para ti, Cole ¿Cuánto la quieres? Pero todos tenemos un papel de desempeñar Ella también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna Antes de que explote Ella muere Otra vez explotó Ah, es que no los veo O sea, no veo a esos tipos que corren hacia mí Para morirse nada más Si es lo que significa Triss para ti, Cole ¿Cuánto la quieres? Pero todos tenemos un papel que desempeñar Ella fue el camino que fue al principio Si no está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna Antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Los maté Perdón No sabéis si fue mi error, va Ok, vean Que raro, ¿no? ¿Por qué pasa así? Sé lo que significa Triss para ti, Cole Esos puntos que me están dando y que muero ¿Los conservo o los pierdo? Porque todavía no tengo todas esas cosas No tengo todo costo comprado Sin comidas o cien Ella también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará A una hora determinada Si no desactivas alguna Antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Ya otra vez Pero si no está tan difícil ¿Por qué me cuesta tanto? Sé lo que significa Triss para ti, Cole Cuánto la quieres Pero todos tenemos un papel que desempeñar Ella también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna Antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Bueno, al menos ya vi que son drones Están explotando en la cabeza En la cara No personas Con eso no los veía Sé lo que significa Triss para ti, Cole Cuánto la quieres Vale, si no Me estoy quedando con los puntos Por lo menos de experiencia Ella también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna Antes de que explote Ella muere ¿Y esos drones que son? Están tan fascinantes He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Vete, vete, tú solamente vete Ahora sí, a ver Mala idea, mala idea Irme a un lugar sin... Se hace por mala idea Si por lo menos te puedo matar a ti Otra vez Y se regresaba a un lugar con energía eléctrica Por lo menos Ya que estaba aquí Pues dije Voy a agarrar esto Aquí fue donde viví la primera vez Ya me estoy hartando de este juego Sobre todo de esos checkpoints ¿Por qué tengo que aparecer desde aquí? Sé lo que significa triste para ti, Cone Cuando la quieres Pero todos tenemos un papel que desempeñar Ella también Y por eso está aquí sentada a mi lado He colocado una serie de bombas en la ciudad Y cada una explotará a una hora determinada Si no desactivas alguna Antes de que explote Ella muere He activado el cronómetro de la primera bomba No te queda mucho tiempo Luego de haber hecho eso Hay que huir Porque si no huyo Me encuentran Y si me encuentran Alguien explota encima de mí Y me termina matando Siempre que he muerto He muerto por una explosión Nunca porque me maten Realmente Así que están diosalvos, ¿no? Las personas más vivas gracias a ti, Cone Piensa en su familia agradecida La siguiente bomba está lista ¿Dónde está? Hasta allá No espero que comprendas lo que hago, Cone Aún no Pero algún día me darás las gracias De eso Estoy seguro 30 segundos Si es tiempo de verdad O sea, ¿de verdad tengo tiempo? O es cosa del diálogo O es un script realmente 30 segundos Estoy por si acaso mejor me apuro Nunca Pongas a prueba a un loco Es una cosa básica Maldita se Corre Por aquí no Se vale, ¿no? No lo veo No, no lo veo Me dan como un tiempo para Que me relaje Creo que hay una granada o esas explotan Mira, una mina, perdón ¿Y ahora qué? Pues no sé, pero ahí hay un fragmento de esos que quiero ¿Me esperas? Un ratito nada más Ahí está ¿Cuál es nuestra bomba? Ah, la tengo aquí en delante Es increíble la de cosas que se olvidan El olor de alguien Su mirada cuando está alegre Esas cosas son las que importan, Kaur Oye, pues el tipo este no parece muy malo Está diciendo cosas buenas en realidad O sea, cosas que de verdad tienen sentido Perdón Regresó, rebotó la bomba Como siempre Que demonios No te vi Esta gente no estaba aquí antes No te vi Uy, otro fragmento Rayos, no llego Cómo lo agarro? Sube 31 me faltan para subir de... ¿A quién le pegan? ¿Quién sabe? Los ignoraré Uff, estoy arriba Supongo que tengo que pasar a todos para que me diga el siguiente objetivo, ¿no? Porque no me está diciendo nada ya Me acabo de acordar que tengo un escudo A ver, me tengo que hacer acá Para explotar No la veo Faltan 10 segundos Pero si estoy aquí no hay nada Y ahora Viene la prueba final Tris está colgada en ese tejado El amor de tu hada En el otro Hay 6 médicos Piensa en todas las cosas que son capaces de hacer En todas las vidas que salvarán Es más importante, Cole La vida de uno O la de muchos Hay bombas en ambas plataformas Tienes tiempo de desactivar una Pero no las dos Elige Es lo correcto Desearía que hubiese habido Alguna forma de evitar la muerte de Tris Era una chica muy especial Pero en tiempos de guerra De crisis Uno debe aprender a dejar a un lado sus sentimientos Y ver lo que beneficia al grupo No al individuo Es verdad Por mucho que duela Es verdad Májanos de aquí, por favor ¡Tris! ¡Tris! El tiempo se ralentizaba mientras Tris caía Con tanto poder Y no pude hacer nada Por un segundo volvió a la vida Lo suficiente para decirme Lo orgullosa que estaba de mí Por cómo era Por cómo ayudaba a la gente con mis poderes Y lo mucho que me quería La enterré en el parque junto a las demás víctimas de la explosión Kessler pagará caro por esto Voy a encontrar a ese bastardo Y lo voy a matar Perdida La Fuerza Hay 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 ¡Suscríbete al canal! No podía hacer nada. En el momento en que Kessler la atrapó, estaba muerta. 51 segundos. No digas, Andeces, lo que pasó fue que no quiso jugarse el cuello. ¿Ponerme en peligro para salvar a una persona? Me temo que no. Pero puedo ayudarle a vengarse. La red eléctrica de la mitad sur de la isla está muy anticuada y sigue utilizando subestaciones externas. Active las tres y restaurará la corriente en el resto de la isla. 15 segundos. Y de paso conseguiré un nuevo poder. Así es. Ok. Hay que rehabilitar la energía eléctrica. He escuchado que es diferente hacerlo aquí. No sé muy bien por qué. Bueno, dice que es muy antiguo, pero no sé a qué se referiría con eso. Pues bueno, murió la waifu. ¿Para dónde es? Matado. ¡Oh, Dios, está allá! Bueno, pues a mal pasó darle prisa. Bueno, se quedaron aquí las esas cosas. Yo únicamente no puedo agarrar a ellas. No, me lo esperaba. Deja de agarrar a las cosas con salto, Cole, por favor. Pues, ¿qué les puedo decir? Me da mucha curiosidad ver cómo es en la partida malvada. ¿Qué pasa si eliges a... Si eliges a salvar a Trish? Porque parece que esto de la muerte de Trish es un punto importante para la trama. Así que... Yo lo que imagino es que si... Si tú vas a salvar a Trish en la partida, ya sea la buena o la mala. Realmente eso da igual. Pero si tú... Si tú estás a salvar a Trish, yo imagino que... Cress le hace algo para que... Pues para soltarla, ¿no? Para que expute la bomba antes de tiempo. Igual pierdas. Y al final todos mueran. ¿Tengo alguien detrás? Que necesito energía. ¿What? Tengo energía infinita. Ya no. Ah, no, sí. Esto es lo que pasa cuando activas el... La... Esta... Sobrecara kármica. Pero yo no activé. O por lo menos no conscientemente. No queriendo. Pero quieres pegarle, por favor. Nunca le... Es que el... El cuerpo a cuerpo es un asco. Nunca funciona. Los puedes tener enfrente y igualmente el... El... El Cone no nos va... Igual y no les pega. Y le pega al Iron nada más. Vamos a ir por... Por el techo porque siempre es más fácil moverse por el techo. Porque no... Es que realmente no creo que... Lo de la muerte de Trish sea algo... O sea... No, no redundante. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? O sea, que sea algo que se pueda evitar. Porque es algo... Es un punto para la trama. Que se está volviendo importante. No funciona para nada, ¿verdad? No voy entonces. Oh, oh. No se agarra. Es que... ¿Ves a lo que me refiero? O sea... Yo salto y se agarra a la tontería. Ay, yo, 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 yo. Y se agarra a los cables o a... O al poste mientras que intento que no se agarre. Y hay otras veces en las que no quiero... En las que quiero que se agarre a un cable y no se agarra. Porque, pues, no quiere agarrarse. De repente dijo, no, no, no. Yo esta vez no me voy a agarrar. Por si acaso. Es por allá. Por aquí vi una torreta, pero... Ah, ya no la veo. Oh, bueno. Me pareció haber visto una torreta. ¿Por qué suena así de repente? Me espanta. Ahí está el punto de... No, no llego hasta aquí. ¿Son dos? Voy a destruir esta mina. Creo que capaz que la... La piso por accidente. Y me termino muriendo. No me sorprendería siendo yo. Martillo de megavatios. Nivel de héroe. Ah, ese es el... El de triángulo, ¿no? Mental Rayo de explosión. Pues, está bien. Necesito chispitas. Y voy a saltar. A ver si se puede activar. Vale, sí. Me salvé. Vale. A ver qué poder me dan ahora. Pero agarrate. Ven a lo que me refiero. Otras veces se se agarra. Ven, ahí sí se agarró. Vale, me ha dejado invocado a un trono gigante. Esos son antes de... Me he intentado pulsado abajo. Supongo que hay que estar fuera para que funcione. Ah, claro. El techo lo de tú. Por supuesto. Entonces no puedo usar... Esta no va a ser un tutorial entonces, ¿no? Va a ser ya un... Una pelea de verdad. Una pelea de verdad. Vale. 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 Lo que otro no se active. No me dio punto por vencerlo Que raro, igual se buggeo a un juego de estilo Ok, aquí cuidado que tengo muchos enemigos a la vista Otro buggeado supongo Ahí va ya Ahí va ya ¿Por qué están buggeados los enemigos? No me disparan, ninguno Hola ¿Estás buggeado? A ver si te puedo tirar al agua Que raro que pasa esto sinceramente Bueno, o sea no raro No sé como si fuera el primer bug que me encuentro en este juego Pero o sea Desabilita a los enemigos No da mi presencia Lo que imagino que no es mi poder Mi poder no es hacerme invisible Porque aparte no tendrá sentido Si el espejo se habilita No Comentemente Desactivados los enemigos Él Me morí No sé muy bien por qué Pero me morí Bueno, supongo que eso va a arreglar el bug En todo caso Dispare Luego hice esto Hice algo parecido a esto Vale, si ya me están disparando Vale, ahora si ya funciona Que raro que antes no funcionara la verdad Pero bueno Sinceramente Yo hubiera seguido así Con el bug la verdad Aprovechando Pero pues Por alguna razón Me morí Solito me morí Me morí con el contacto del Del tubo Es una pena Realmente me había gustado No tener que enfrentarme A ninguno de estos enemigos Aunque no me estaban dando puntos Así que también era un punto negativo No tener que enfrentarme Seguir No tener que enfrentarme ¿Para dónde es para allá? Supongo que sí ¿O no? Supongo que no Rayos Debe ser por acá entonces Allá voy Hoy se hundió De la nada ¿Ya podéis hacer algo? Vale Ok, este es el tutorial de Brad ¿Dónde está mi enemigo? Vale Vale, son como un montón Usa el mando de noramérico para que ya la tormenta de ti Que me sabe como camino por la tierra O sea, ¿que lo inclino? Eso es lo que entiendo yo A ver si funcionan Ah, pues sí No tengo nada que decirle Moya Me ha mentido desde el principio No tenía elección Me voy a morir No podemos permitir que cualquiera se haga con la esfera del rayo Entonces, ¿cuál es su verdadero plan? ¿Recuperar la esfera y a John y después tirarme a las fieras? Habría hecho lo que hubiese podido para sacarlo de ahí Adiós, Moya Vale Dice algo de unas superstaciones No, no, no Esto va a explotar, esto va a explotar Aquí no hay electricidad No hay como recargar vida Ah, pero puedo subir por aquí Uy, una tonte de esas Vale, aún no hay energía No restabilación, nada Tengo que ir a las subestaciones para recargarlas aparentemente Será eso de ahí, supongo Esas subestaciones son muy antiguas, así que se activarán a tropicones Tendrá que defenderlas hasta que se hayan cargado Moeree... Ah, se comenzaron Vale, ¿tengo que hacer algo? O con que esté aquí parado ya vale Estoy a punto de morirme, la verdad. Tengo que morir. Bueno. Esas subestaciones son muy antiguas, así que se activarán a trompicones. Tendrá que defenderlas hasta que se hayan cargado. O sea, quédate aquí y espérate a que se activen. Me dan energía y aparte yo les doy energía, así que todos somos felices. En pocas palabras. Aguante, todavía se está cargando. Si esto va a ser así en las 3, porque me estoy medio aburrindo, sinceramente. No es porque me hace el desafío, sino porque, pues bueno, no sé. Estoy parado sin hacer nada. Casi está cargada. Esta ya está. ¿Y cuál sigue? Está medio cerca. No se agarró, no se agarró, no se agarró. Esperaba que se agarrase, sinceramente. Creo que vamos a hacer esta tontería de las expresaciones y lo vamos a dejar por hoy. Ya la semana que viene, con la nueva capturadora vamos a acabar el juego prácticamente. No creo que le queda mucho tiempo ya. Uy, un fragmento. Uy, 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 uy. Eso me pudo haber explotado. Menos mal que no fue así. Para mí vi otro fragmento. Y una vez ya ando aquí. Está aquí adelante. Vale, ya la vi. Vale. 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 ¿Por qué grita? ¿Viene por acá? Yo no les puedo pegar con el trueno porque... ¿Ejecución? Ah, claro, porque sí es malo. ¿Ejecución? Qué fuerte, golpe de 3 en 1. Karma malvado. Agua, salve. La arma es muy fácil. Pues solamente hay pocas entradas para... Que me ataquen, las tengo vigiladas todas. Esa ya funciona. El siguiente está... Uf. Vi lo que hiciste por Triss. Me creas o no Se lo duro que es enterrar a un ser querido Sobre todo a alguien como Triss Voy a matarte, Kessler A hacerte pedazos Lentamente Sí Es probable De hecho Espero que lo hagas Llevo demasiado tiempo en esto Estoy cansado Agotado Ya no falta mucho ¿Qué onda con ese tipo? No parece un villano Está medio extraño ¿Qué poderes tiene Kessler? Nunca los he visto creo O sea, una vez apareció Pero desapareció luego luego Así que no recuerdo Que hayamos descubierto Cuáles eran sus poderes Por ejemplo El de Sasha Era la Porque era esa negra Que convertía a la gente En locos Luego estaba el tipo este Alden O Alder O como sea que se llame Que se supone que tenía poder de chicos Pero nunca los usó Aparentemente Igual ya se había perdido Para cuando Nos enfrentábamos O quien sabe Ah, vale En cualquier parte Vale Claro, claro De la subestación No, me voy a borrar Pero no, me voy a borrar Aparte es, pero no No, me voy a borrar En cualquier parte Pero no No, me voy a borrar No, me voy a borrar No, me voy a borrar Sofía No, me voy a borrar ¿Es necesario que siempre gristes cuando dices eso? Oh oh Bueno Soltanado Aguante, todavía se está cargando 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 Pues ya está Ahí me va a decir algo antes de que me despida Aguante, todavía se está cargando Bueno, eso fue de todo Como pueden ver, esto ya se ha hecho a perder De nuevo, la capturadora ya está haciendo sus tonterías Así que yo me despego ya Un par de técnicos acaba de restablecer la línea del distrito histórico a Neon Les será más fácil desplazarse Como se va diciendo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!